La primera mujer en recibir la vacuna contra el COVID-19 es la enfermera profesional Paulina Tzok de la Comunidad de Pachocá, quien se desempeña como elemento del equipo de respuesta inmediata ERI del Distrito de Salud de Totonicapán. Por el momento yo me siento muy bien, no tengo ninguna reacción. Y pues la enfermera, el señor Beatriz, me vacunó, muy buena técnica, casi que no sentí el pinchón. Bueno, pues ahorita me siento bien, no tengo ningún tipo de reacción, a pesar de que estoy post-tour, pero me siento muy bien. Sí, los invitamos a que cuando llegue el momento de que les corresponde a ustedes vacunarse, lo hagan con mucho gusto, ¿verdad? Ya que esto es para el bien de todos. Y esperemos de que toda la población se vacune cuando llegue ese momento. Yo soy enfermera específicamente para COVID. Estoy a cargo del equipo de respuesta inmediata número uno. Y yo estoy contratada específicamente para eso. Pues nosotros realizamos hisopados a los pacientes que vienen aquí al servicio. Vamos a realizar visitas domiciliarias a todos los pacientes que están en cuarentena. También realizamos traslados a los pacientes que nos llaman. Las 24 horas estamos pendientes de ellos. Y siempre estamos pendientes de los pacientes con medicamentos, que es lo que ellos necesitan. Y específicamente todo para COVID. Pues emocionalmente, bueno, yo me siento muy contenta ya que hemos estado esperando este momento porque varios de nuestros compañeros se contagiaron. Gracias a Dios yo no me contagié y espero que siga así. Y pues son momentos muy difíciles que pasamos, pero bueno, yo estoy muy contenta porque ya llegó el momento. Y ya me siento muy bien. Pues yo me llamo Paulina Tso, yo soy de Paxtocán. Yo empecé a trabajar en mayo del año pasado, de 2019. Como les decía, contratada específicamente en todo el personal de COVID. Y pues aquí estoy, estoy contratada para este distrito de Toto. Soy la primera mera profesional que estuvo aquí, aquí en este distrito. Gracias. 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 Gracias.